Mis amiguitos, escuchemos las palabras, el tono que utiliza el Dottol Náfram. El que no quiera a su familia, no quiera a nadie. Y una última baila que voy a decir. Oye. Los hijos no se abandonan bajo ninguna circunstancia, coño. Mis amiguitos, también comemierdistas, sepan algo. No es que no se defienda y que no se proteja a un hijo. Los hijos se defienden y se protegen siempre. Pero hay momentos para la empatía. No es como dicen algunos por ahí, que dos padres perdieron sus hijos. No. Hay uno que estará ahí, preso, que puede reintegrarse a la sociedad, que puede educarse y que puede ser un mejor hombre y que puede haber una comunicación entre padre e hijo. Reír y llorar juntos. Pero hay otro que no. Que esa madre no tendrá ese privilegio. No lo tendrá. O sea, no fueron dos que se perdieron. Fue un solo. Joshua Omar Fernández. Un joven prometedor. Un ejemplo a la sociedad. ¿Qué tal que la arrogancia, hasta con un coño, no es que él no sienta dolor como padre, porque él lo siente, porque su hijo estará preso. Pero hay niveles, hay planos del dolor en el ser humano. No hay dolor más grande que el de un padre, una madre, perder su hijo. Esto deja un vacío existencial que lo tendrá ahí durante toda su existencia, esta pobre mujer. El otro, como dije, tiene a su hijo todavía vivo. Puede corregirlo. Pero, que cuando él vaya a expresar palabras como estas, que sienta empatía, que si fuese el hijo de él, que lo hubiese asesinado, y fuera Joshua parte de este entramado, aunque sea sospechoso, sí, si tiene que desvivir a Joshua, lo hubiese hecho él. Lo bueno es que es una madre ejemplar, la cual está pasando o pasó esta tragedia con su hijo. Eso es lo bueno, la parte positiva para él, que ella es una mujer educada, tiene valores como madre, lo ha enseñado a su hijo. Esto es lo que los dominicanos debemos entender. Aún hoy en día, el hijo preso sale en un video desnudo, un video triple X prácticamente. Eso es lo que celebran estas mujeres, estos hombres, estos seguidores, estas niñas y niños, que lo siguen a él, y que siguen este tipo de fenómeno social. Así son las cosas en la República Dominicana. A lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno. Así estamos ahora como sociedad, una sociedad que se está pudriendo. Yo recuerdo aquellos tiempos, cuando tú cometías un error como muchacho, te robabas algo, decía algo, y a ti, si tu padre tenía que quemarte las manos, te la quemaba. Y sentía vergüenza, y no se pronunciaba con arrogancia ante lo demás. Después de tú cometer ese hecho, te corregía, y seguía sintiendo esa vergüenza. Pero los tiempos cambiaron. Ahora hay demasiada compasión selectiva. Si eres popular, seré compasivo contigo. Si no lo eres, todo el peso sobre ti. Así tan sencillo estamos nosotros. Así tan light, estamos tratando esta realidad de la vida. No se desee el mal para este muchacho, para el doctorcito. Que la justicia le dé lo que corresponde. Que si le toca salir libre, ahorita, que lo saquen. Pero que sea la justicia que determine. Y que haya una humildad. Que se vea un cambio en este individuo. Que se vea que puede ser reintegrado a la sociedad. No que va a ser un patán eterno. Un delincuente. No. Eso no es lo que deseamos. Deseamos lo mejor para Vincent Carmona. Para Wesley, su hijo. Pero exigimos justicia para la madre de Joshua. Ya no para Joshua. Porque el muerto, muerto está. Lamentablemente. Pero para su madre. Para que este dolor no se profundice. No se audice. Con palabras como esta. Con arrogancia. Este es el que le gusta el mundo. Este es el que dice en cuanto. Especial. Gracias.